Es una pequeña isla frente a la costa de San Pablo. Podría ser un destino turístico por la belleza del lugar, pero está prohibido poner un pie en su territorio. Es que este lugar está repleto de serpientes que podrían generar una muerte dolorosa. A continuación te invitamos a conocer la Isla de Quemada Grande y una víbora muy especial que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. La Isla de Quemada Grande, también conocida como Isla de las Cobras, pertenece a Brasil y se encuentra a 33 kilómetros de la costa, a la altura de las ciudades de Peruíbe e Itañaem. Además está a unos 150 kilómetros de la ciudad de San Pablo, uno de los conglomerados urbanos más poblados del mundo. En su máxima extensión tiene 1.500 metros de un lado y 500 del otro, y cuenta con un área de 43 hectáreas, similar a la ciudad del Vaticano, que tiene 44 hectáreas de superficie. Sin embargo, las similitudes se agotan ahí. Es que el Vaticano es el país que más turistas recibe en relación a su población. Y la isla de Quemada Grande, bueno, no vive nadie allí y está prohibido visitarla, ya que es uno de los lugares más peligrosos del mundo. Esto se debe a la presencia de la Botrops insularis. Ese es el nombre científico de una peligrosa víbora conocida también como serpiente de la isla quemada. Puede medir hasta 120 centímetros y es una especie endémica. Es decir, no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Pero ¿por qué solo en este lugar nos encontramos con esta víbora? Para comprenderlo, tenemos que trasladarnos hasta la última glaciación, hace unos 10.000 años. Hasta ese momento este territorio estaba unido al continente, pero se produjo una subida del nivel del mar, por lo que se formó la isla. En ese entonces quedaron algunas víboras aisladas que evolucionaron de una forma distinta a las del continente. Como no era fácil conseguir presas, las víboras comenzaron a subir a los árboles. Las aves que pasaban por allí se convirtieron en sus blancos preferidos. Pero un desarrollo clave les permitió sobrevivir. Su veneno, que es cinco veces más potente que el de sus primas del continente. El ejemplar que nos encontramos en el sur de Brasil y en partes de Paraguay y Argentina es la Botrops yararaca. En estos dos países se la conoce vulgarmente como yarará. Si bien se calculaba hace un tiempo que había unas 4.000 de estas víboras, actualmente se cree que son alrededor de 2.000. Esto hace que haya hasta una víbora por metro cuadrado de la isla. Aunque observarlas no es tan fácil, ya que pueden camuflarse bien en el ambiente selvático. 2.000 de estos ejemplares en 43 hectáreas no es nada poco igualmente. Si se mantuviera esta proporción, en todo el planeta estaríamos bastante complicados. Habría más de 700.000 millones de estas víboras. De forma simplificada, habría 100 serpientes de la isla quemada grande por cada habitante de la Tierra. Aunque claro, habría que cambiarle el nombre ya que sería una serpiente de todo el mundo. En la actualidad, esta especie está en peligro crítico de extinción, ya que no hay en ningún otro hábitat y corre peligro de endogamia. La degradación de la isla y diversas enfermedades también colaboraron a que cayera a la mitad la población de estas serpientes. El factor extra que explica esta cuestión son los cazadores ilegales. Cada ejemplar de estas víboras es muy codiciado y puede pagarse entre 10.000 y 30.000 dólares. El que así como el veneno es mortífero y podría generar una muerte dolorosa, también tiene usos medicinales. Es tan peligroso el veneno que podría derretir carne humana y provocaría necrosis de tejidos, insuficiencia renal y hemorragias cerebrales e intestinales. Pero las proteínas que lo componen se usan para medicamentos contra la hipertensión y enfermedades coronarias, lo que hace que potencialmente pueda ser usado como medicamento. Diversos laboratorios investigan esta sustancia única. Si luego de conocer el peligro que existe en esta isla alguien se quiere aventurar y arriesgarse, debe saber que ni siquiera hay agua potable. Un eventual náufrago que llegue a quemada grande no solo deberá lidiar contra miles de víboras, sino que además dependerá del agua de lluvia para poder hidratarse. Esto explica, claro, que no haya población estable en la actualidad. Pero no siempre fue así, porque el faro de la isla era manual. Pero ya en 1918, consciente del peligro de la isla, la armada brasileña lo automatizó. Actualmente, una vez por año, un grupo de militares visita la isla para ocuparse del mantenimiento del faro. Por fuera de estas personas es realmente muy difícil llegar a quemada grande. Para hacerlo hay que contar con un permiso de las autoridades brasileñas. No se expide a civiles curiosos, claro, sino a personas que tengan algún interés científico. Por el riesgo que conlleva la visita, es obligatorio viajar con un médico, que debe tratar cualquier picadura que se produzca ahí mismo. En este sentido, también se puede explicar el nombre de la isla. Se cree que se hizo una gran quema para lidiar contra las serpientes, y que la idea sería que luego crecieran plátanos. Sin embargo, las víboras resistieron y los planes de generar alimento y poblar el lugar fracasaron. Para colmo, ni siquiera es fácil desembarcar. La costa está llena de rocas y acantilados y está lejos de tener un puerto natural. Los pobladores de la zona son los más conscientes de los peligros de la isla. Incluso cuentan distintas historias sobre naufragios y finales trágicos, aunque es difícil discernir si son leyendas o si hay un rigor histórico. Sí se tiene registro de dos naufragios. Uno se produjo en 1893 y fue el buque Río Negro. Pesaba 450 toneladas y chocó contra la isla debido al mal tiempo. El otro fue el buque Tocantins, en 1933. Tenía un peso de 4.000 toneladas y su hundimiento no generó víctimas fatales. Por la claridad del agua de la zona pueden verse ambos barcos desde la superficie, ya que se encuentran a entre 15 y 40 metros de profundidad. Hasta aquí la historia de la isla quemada grande y las increíbles serpientes que la habitan. Con la compañía de un médico, ¿te animarías a visitarla? Dejanos tu comentario más abajo. Te invitamos también a seguirnos en nuestras otras redes sociales en donde subimos materiales extra. Además, para apoyar el proyecto podrás sumarte como miembro de un mundo inmenso. Con un aporte mensual nos ayudarás a que podamos realizar más y mejores videos. También tendrás acceso a contenidos exclusivos.